Hay que equiparse muy bien antes de entrar a la Reserva Ecológica Villaluz. Queremos pasarla bien pero sin ningún riesgo. Ok señores, a partir de este momento vamos a ingresar nosotros al Parque Natural de Villaluz. Son aproximadamente 47 hectáreas. En este lado está la Casa Tomás Garrido, Casa Murcia Tomás Garrido, la Cascada de Agua de Azufre de Villaluz y vamos hacia la Cueva de la Sarina Ciega, la famosa cueva, ahí vamos a hacer rapel y escolarismo. El primer reto es treparse en la tirolesa para cruzar el río Oxolotán. Claro que siempre podrás cruzar en lancha, pero qué diversión hay en eso. Si nunca te has subido a una tirolesa, no te preocupes, solo siéntate en el arnés, estira las piernas y déjate llevar, la gravedad hará el resto. Un buen grito mientras cruzas ayuda a liberar la tensión, claro, sin dejar de admirar el paisaje que es espectacular. Del otro lado Mario, nuestro guía, ya nos estaba esperando. Ya con los pies bien puestos sobre la tierra, empezamos el recorrido entre senderos y cascadas furiosas a las que hay que tenerles respeto. Ya dan ganas de meterse al agua, hay muchísima humedad con el calor y todo, y ya es como de hacerse un clavado. También pasamos por la Casa Museo de Tomás Garrido, que se encuentra en medio de toda la vegetación. Ya nos andaba por encontrar la Cueva de las Sardinas Ciegas, por suerte llegamos rápido. La verdad no sabíamos en lo que nos metíamos, hasta que vimos el tamaño de tremendo boquete en la tierra. Estuvimos a punto de rajarnos, pero como buenos aventureros, nos aventamos a experimentar la altura y la oscuridad de la cueva. Fuimos bajando uno a uno hasta que llegamos al fondo, solo desde allá abajo nos dimos cuenta de la hazaña que habíamos logrado. No, no hace falta ir al otro lado del mundo para sentirte un explorador. En la Sierra Tabasqueña se puede conocer animales rarísimos, y un río de aguas sulfurosas buenísimas para la salud. Después de haber recorrido todo ese trayecto, vale la pena tomarse unos minutos para admirar la tranquilidad de la cueva. Algunas partes parecen salidas de una película de ciencia ficción. Y por fin llegó la hora del chapuzón, y con tanto calor ya merecíamos una refrescada. En momentos es como si te bañaras en leche pero con un olor diferente. Así nos despedimos de la Sierra Tabasqueña, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros.